Los días 20, 21 y 22 de agosto próximo de este año estaba programada la edición cuadragésima del Festival Folclórico en la Patagonia. Sin embargo, producto de la emergencia sanitaria, el certamen más grande del Cono Sur no se realizará. En cambio, ITV Patagonia y frente al actual escenario, tiene una nueva propuesta televisiva para esos días. Patagonia, abrazo y canción. Quisimos realizar este espacio que sea un encuentro de hermandad, de música, de folclor, entre Chile y Argentina, como la ha sido el festival durante tantos años. Y por eso hemos creado este espacio que va a durar tres días, en donde tendremos artistas regionales, artistas nacionales y artistas argentinos, principalmente vinculados al ámbito del folclor, compartiendo con música en vivo, algunos conversatorios, algunas imágenes también de recuerdo de otros festivales, con una idea de resaltar, digamos, este importante acontecimiento musical, que lamentablemente este año no se puede realizar por la pandemia. El espacio será conducido por el animador Oscar España Burgos, quien a través de la plataforma Zoom, se conectará con los distintos artistas del folclor regional, nacional y de Argentina. Estamos planificando un escenario especial, el mejor lugar para darle pie a este verso, canciones, composiciones locales, como así también el folclor nacional e internacional, hermanado obviamente entre Chile y Argentina, como siempre. Esto habla acerca de una nueva apuesta que queremos hacer con un programa especial que se va a entregar en estos días de agosto, ¿cierto?, para la comunidad magallánica. Llevar un poco de energía positiva también durante estos días, llevar además nuestro cancionero con aquellos grandes clásicos, con grupos que sin duda fueron partizón de la historia del Festival Folclórico en la Patagonia, y que hoy día también se reúnen junto a nuevas agrupaciones que estarán presentes en este lugar. El programa Patagonia Brazo y Canción se transmitirá los días 20, 21 y 22 de agosto, es decir, jueves, viernes y sábado, a partir de las 22 horas del Festival Folclórico en la Patagonia, y que con esta propuesta se busca rememorar los mejores pasajes del último certamen.